Vean amigos, así se mira la parota después de aplicarle la primer mano del fondo, aquí mi compadre el Shepe, la mayoría de las veces es el encargado de aplicar los terminados y vean nada más como cambia después de la primera aplicación del fondo, como resalta la beta de la parota, una maravilla. Es un terminado en poliuretano, la verdad, maravilloso resultado, ustedes dejen su opinión, su crítica, aquí aprendemos todos, es para un closet que aquí están viendo una parte gigante, muy bonito, siempre agradeciendo la participación de todos ustedes por dejar su poderosísimo like, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos. ¡Listo!